Creo que sí, creo que es una motivación para Entensa y para el equipo, ¿no? Yo creo que lo más importante no es ni siquiera la victoria 7 de Entensa, lo más importante es la victoria del equipo. Siempre hay que poner delante el equipo. Y sí, el equipo está muy enfocado y muy motivado para enfrentar el partido del domingo. Felicidad intensa por la victoria de decirnos nada, me trasé mi mera ir lanzalanzas y ya, y ahí pude caminar a Jugo Colota, donde hicimos un vídeo y dije que yo no perdía hoy, que el equipo hoy día ganaría, y nada, y enfoqué en mi trabajo, que fue caminar al Jugo y eso fue lo que hice. Yo soy la inspiración del equipo, porque cada vez que lanzo, lanzo, es un lanzador muy agresivo, ¿no? Y ahí el ámbito me requirió una pasión que no, que no, cuando Conchala, que no gritara ni nada, que me hiciera todo a mí, pero yo dije, ¿por qué? Si es un juego de Jugo Colota, donde estamos viendo una final linda, una final que el que mejor puede se vaya a dar del agua, como es quien dice. Y nada, pienso que fue un partido lindo, y así nos llevamos a la victoria, creo que hacía Pacha. ¡Gracias!